Y si esas opciones no se pueden expresar, ¿cómo sería nuestro sistema democrático si los candidatos serían mudos, si no pudieran ir a la televisión, si no pueden poner un mensaje de valla, si no pueden decir en las redes su preferencia? Porque estamos hablando del debate político, porque estamos convencidos de que la Junta ha cometido un error y está actuando fuera del marco de la Constitución y nos preocupa, porque la Junta es un órgano que no puede salirse del mandato de la Constitución. La alianza cambia el panorama político, porque en la República Dominicana hay cuatro partidos mayoritarios y tres estamos pactando una alianza para constituir una mayoría electoral. Si se mantuviera esa alianza. Bueno, es que está legalmente constituida y claramente se va a mantener, porque un poco la estrategia del gobierno, ¿cuál era? Bueno, después de haberse llevado 56 autoridades municipales de la oposición, 56, 25 alcaldes y 28 directores municipales, el gobierno iba a una relación municipal con 104 alcaldes y 130 directores municipales. Ahora, con esta alianza, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? Bueno, que en la estrategia original que era, yo voy a enfrentar una oposición dividida, en la que la fuerza del pueblo lleva un candidato, el PLD uno, el PRD otro, por lo tanto, por la mayoría simple, aunque los votos de la oposición me hagan una mayoría, yo cruzo porque esos votos están segmentados. A nosotros compactar ese voto, pues claramente dificultamos el triunfo en febrero. La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Nathanael Concepción. Él es abogado, pero no cualquier abogado, aquí hubo una publicación muy reciente de la revista Mercado, llamada, yo creo que el director la tiene, Best Lawyers in Dominican Republic, y dentro de esos mejores abogados de la República Dominicana, sale Nathanael Concepción con su preparación, dice, primer dominicano en ser electo, miembro asociado del Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional y de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Pero es político, es director del Observatorio Político Dominicano y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Y bueno, y qué bueno que hayan personas con talento en los partidos políticos y preparación, que eso adolece mucho los partidos. Nuestro invitado es consultor con estudios de maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. de la Universidad Complutense de Madrid, estudió en Harvard también, y tiene un gran currículum. Y qué bueno que personas preparadas estén en la política. Bienvenido. Gracias a ustedes por sus amables palabras, las cuales nos comprometen, evidentemente. Yo puedo decirle a Nathanael, que somos grandes amigos hace mucho tiempo, que él debería de tener un perfil más en los medios de comunicación. Pero bueno, qué bueno, porque yo te invité por el tema de las alianzas, porque yo sé que tú fuiste de los carpinteros de la alianza, pero ahora hay un tema que es superior a eso, y fue la decisión de la Junta Central Electoral. Yo no tuve tiempo de leerla, porque es muy larga y la recibí muy tarde. Realmente, ¿qué contiene esta resolución? Es decir, ¿qué prohíbe, qué no prohíbe, qué reconoce, qué no reconoce? Bueno, realmente esta decisión es importante, porque aquí lo que está en juego es el orden constitucional. En un Estado de Derecho, la Constitución es la norma suprema, por lo tanto, es la norma que nos rige. Y hay derechos fundamentales que son importantes. La ley de partido fue objeto de varios recursos de inconstitucionalidad. Y lo que dijimos los partidos a la Junta fue, nosotros reconocemos la autoridad de la Junta, no la desconocemos. Ahora reconocemos que esa autoridad de la Junta tiene un límite, y que ese límite lo pone la Constitución. Y que la Junta, ni ninguna institución, pueda asumir decisiones que son inconstitucionales. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Bueno, lo que estamos discutiendo es el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y lo que le estamos diciendo a la Junta es que, según las decisiones del Tribunal Constitucional, la Junta no puede hacer una limitación en la forma que lo ha hecho. ¿Qué nos ha respondido la Junta hoy? Bueno, lo primero que saludamos es que la Junta ha emitido una resolución. Porque los derechos fundamentales no se podían limitar en la forma que ella lo estaba haciendo mediante un comunicado. No era el instrumento jurídico adecuado. En la resolución de la Junta, ahora la Junta dice, ciertamente, hay sentencias. Lo que no reconoció en el comunicado la primera vez. Lo que tenemos diferencia con la Junta es con el alcance que ellos le dan a la sentencia. En la resolución, la Junta dice, bueno, literalmente lo que el Tribunal Constitucional eliminó fueron numerales del artículo 44, pero dejó otros. Y entonces, en base a lo que dejó, la Junta mantiene las prohibiciones. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Cuando tú estudias la sentencia del Tribunal Constitucional, te das cuenta que el Tribunal dice que esas limitaciones eran irracionales. Porque estamos hablando de limitaciones para la pre-campaña. Pero la misma norma prevé que pueda haber una campaña abierta y simultánea. Entonces, el que la publicidad solo sea en los locales no hace sentido con la misma norma y no hace sentido con la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que es el racional de la sentencia. Lo que decimos que por la misma lógica que el Tribunal Constitucional eliminó los artículos que literalmente eliminó, porque fueron los que fueron cuestionados ante el Tribunal, por esa misma lógica quedan eliminadas las demás prohibiciones. Este es el derecho a la libertad de circulación, a la libertad de reunión, que son derechos fundamentales. Quizá en este debate la gente no entiende que no se trata de lo que los partidos puedan hacer o no. Se trata de que si un órgano puede limitar derechos fundamentales, fuera de lo que establece la Constitución, estamos afectando la democracia. Porque esos son los mismos derechos que permiten que Jacqueline y Ramón, sin ningún partido, se concentren en la Plaza de la Bandera o se concentren en el Parque Quisqueya, en el Parque Iberoamericano, donde quieran. Y hagan una manifestación de ideas, de conceptos. Esa es la democracia. Y lo que nosotros planteamos es que eso es lo que la Junta debe respetar. Nosotros no queremos un privilegio. Nosotros queremos que se cumpla la Constitución. Doctor, pero usted no piensa que esa ley electoral, digo, perdón, esa ley de partidos se hizo adrede así, que no se pudiera aplicar. Si el tema era de sentar la política y la actividad, y que no se gastara tanto en la campaña, yo no sé por qué la resistencia a que la campaña sea más corta. Yo no sé por qué la resistencia a que haya menos contaminación visual, con tantas vallas, que haya una campaña desigual, porque el que no tiene esos recursos para competir en mítines, en caravanas, en marchas, en publicidad, en vallas, entonces está fuera de competencia. El tema es que debemos buscar la forma de que no estemos permanentemente en una campaña política. Y ese invento de pre-campaña, campaña, otra vez campaña, de otro tipo, eso es eterno. ¿Ustedes no entienden que eso debe cambiar? Mire, hay que tener un equilibrio en la regulación de esto, porque estamos de acuerdo con usted que no debe haber campaña a los cuatro años, y creo que nadie lo plantea de esa manera, usted tiene razón. Es decir, los cuatro años no debe haber campaña. Ahora, estamos a ocho meses de una elección municipal. ¿Qué ocurre? En un sistema democrático, usted tiene que dar la oportunidad a que la ciudadanía vote de manera informada. ¿Cómo usted votaría informada si una nueva opción se presenta y no tiene la oportunidad de poder ser presente? ¿Cómo lo hacen en los otros países, profesor? ¿Cómo se lo hacen? ¿Qué hacen campaña 30 días, 60 días, 45 días, y la gente lo conoce? No, en Estados Unidos hay campaña, y no hay limitación de ningún tipo. Ahora mismo las elecciones presidenciales en Estados Unidos se están desarrollando, y no hay limitación de ningún tipo por el tema democrático. De hecho, hay sentencia en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos muy clara sobre esto. Y si usted nota, los republicanos y los demócratas están en campaña, pero ellos no están en campaña escondidos en los locales demócratas y republicanos, que no los tienen, por cierto. Ellos están ante la prensa, ante la televisión, difundiendo sus ideas. Pero no solo ellos, algún candidato independiente que quiera aspirar a la presidencia lo hace porque es la esencia de la democracia. O sea, no le estamos diciendo que los cuatro años hay una campaña, porque es irracional. Pero hasta un año es mucho. No, pero que estamos... A seis meses, mucho. No, estamos ya en pre-campaña. Es decir, la Junta oficialmente declaró un periodo de pre-campaña y le pidió a quien aspire que se inscriba oficialmente. Entonces, ¿cómo usted convence? Porque es una democracia, Jacqueline. ¿Cómo usted va a votar si no puede escuchar y conocer las opciones políticas que hay? Y si esas opciones no se pueden expresar. ¿Cómo sería nuestro sistema democrático si los candidatos serían mudos, si no pudieran ir a la televisión, si no pueden poner un mensaje de valla, si no pueden decir en las redes su preferencia? Porque estamos hablando del debate político. Pero, ¿y en qué afectaría que todo el mundo quite sus vallas ahora y que nadie haga caravana, ni mites, ni nada de eso? Bueno, afecta el proceso porque estamos en el marco de un certamen electoral y afecta derechos como libertad de difusión del pensamiento y de las ideas, como la libertad de circulación, que son derechos constitucionales, y afecta la esencia del proceso democrático. Busque otro país en el que hay una limitación como la que aquí se está planteando. No lo va a encontrar. Y le digo que hice el ejemplo. Nosotros siempre tomamos... No, porque están claros y definidos los periodos de campaña. No, pero es que estamos en el marco de lo que es lo razonable. Es decir, estamos a ocho meses de una elección municipal y a diez meses de una elección presidencial. Es lógico que la ciudadanía comience a conocer las opciones políticas que tiene. Además, la Junta misma declaró un proceso de pre-campaña. Por lo tanto, está dentro del marco de lo razonable. Esto, Natanel, pero ellos alegan que ciertos artículos son inconstitucionales. Creo que el 4, 6 y el 7. Los numerales, 4, 6, 7 del artículo 44. Pero no el 1, 2, 3, 5 y 8. Sí, bueno, eso es producto de lo que decía. La Junta lo que dice es, bueno, literalmente, eso fueron declarado inconstitucional. Pero sería un análisis muy limitado de la Junta de la sentencia. Porque lo que hay que ver la sentencia es ser racional de la sentencia. ¿Cuál es el razonamiento jurídico de la sentencia? Bueno, la sentencia lo que reclama es justamente el respeto a la libertad de expresión y plantea el principio de racionalidad. Y incluso plantea que no es racional una prohibición en la pre-campaña de esa manera cuando la misma ley prevé la primaria abierta y simultánea que exigirían, por ejemplo, que un candidato o candidato se promocionen ante todos los medios de comunicación porque van a ser sometidos al escrutinio del voto de los ciudadanos. Es decir, nosotros lo que decimos es que en el base de razonamiento de la sentencia, la decisión de la Junta carece de fundamento. ¿Queda prohibido todo? Vaya, Cruzacalle, mítines. En principio daba la impresión de que la Junta había acogido la petición de las empresas de valla. Pero cuando uno lee detenidamente el contenido de los artículos, se da cuenta que mantiene las tres prohibiciones. Porque lo que hace la Junta es que acoge la prohibición, la inconstitucionalidad del artículo sobre los mensajes negativos, que ya se había dado, y la inconstitucionalidad sobre otros aspectos, pero mantiene su decisión sobre el tema de las vallas, sobre el tema de los mítines y sobre los demás aspectos. ¿Qué entendemos? Insisto, choca con el artículo 48 de la Constitución y no le da cumplimiento efectivo a la sentencia, que según nuestro artículo 137, la sentencia del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes del Estado. Pero además la Junta hace mutis sobre una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que sometieron la empresa Colorín y otras empresas de valla, que se dio en el 2019, en la que esas empresas también reclamaban la inconstitucionalidad de las normas que prohíben los anuncios en las vallas. Y en la resolución de la Junta no menciona nada sobre esa sentencia. Bueno, el tema es que no vamos a leer los artículos ni los puntos en que se fundamenta la decisión de la Junta Central Electoral, pero ellos dicen que sí mantienen las prohibiciones de pinturas en las calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, cualquier propiedad pública con colores emblemáticos, cruzacallas, vallas, afichas, adhesivos, distintivos, murales, altoparlantes, discolay y cualquier otro medio de publicidad partidaria. Como Ramón decía, ¿qué se queda y qué se va? Pero lo más importante, ¿cuál es la decisión, por ejemplo, en este caso de Fuerza del Pueblo? ¿acatará eso, quitará las vallas, no hará marcha, no hará caravana, no hará mítines? ¿Qué va a hacer? Nosotros acudiremos a las vías de derecho. La resolución de la Junta va a ser sometida al escrutinio de la misma Junta con recursos de reconsideración y ante los mismos tribunales. Porque le digo, lo que estamos discutiendo aquí es el cumplimiento y el respeto a la Constitución. Y nosotros entendemos que la resolución de la Junta no se ajusta a la Constitución ni a las sentencias del tribunal. Y usaremos las vías de derecho, que es lo que la democracia nos permite. No estamos hablando de usar ninguna vía que no sea la legal que tenemos. Y la vamos a usar porque estamos convencidos de que la Junta ha cometido un error y está actuando fuera del marco de la Constitución. Y nos preocupa porque la Junta es un órgano que no puede salirse del mandato de la Constitución, que tiene que actuar dentro del marco de la Constitución. Bueno, pero Natanel, ¿ustedes tenían planteado para el 25 de septiembre? 23. 23. La entrega de la firma de los dos millones, pero afuera en la Plaza de la Bandera, y va a haber una manifestación. Entonces, según la Junta, eso no se puede hacer. No es que no se puede prohibir, porque es libertad de circulación y de expresión del pensamiento. Ustedes mañana pueden convocar una actividad en la Plaza de la Bandera. Y lo único que ustedes tienen que hacer es cumplir con los permisos, porque no estamos hablando de derechos constitucionales. Y a veces no entendemos la importancia de la Constitución en una democracia. Es que la Constitución le pone límite al poder, pero a todo poder, incluso al poder de la Junta, al poder de un ayuntamiento, al poder presidencial. Y si vivimos en una sociedad democrática, la Constitución es la norma. Y usted puede mañana convocar una actividad. Las iglesias pueden convocar mañana una actividad en la Plaza de la Bandera. Y no hay prohibición para eso, porque es parte de la libertad de reunión y de la libertad de expresión del pensamiento. A eso es a que me refiero. Nathanael Concepción, con tu permiso, nos vamos a comerciales, porque tenemos otros temas de interés en el ámbito político. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Nathanael Concepción, abogado, experto en temas internacionales, derecho internacional, y es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Obviamente que hay dos temas políticos en el momento. Uno, ya lo abordamos en el segmento anterior, el tema de la Junta Central Electoral y las disposiciones de cómo se debe hacer la campaña. Y el otro, que lo opacó Franklin y todo lo que ha ocurrido en el país producto de la tormenta, que fue la alianza que hizo Fuerza del Pueblo, PRD y PLD. Algunos entienden que fue una alianza a destiempo y otros dicen que esto le va a ser difícil que el presidente Abinader se vaya en primera vuelta. ¿Cuáles elementos tomaron en cuenta, licenciado, para hacer esa alianza? Y el argumento que yo sostengo de que fue a destiempo, que usted no puede contestar al respecto. Bueno, mire, muy interesante. La alianza primero se llama alianza Rescate RD, porque la filosofía detrás de la alianza es que el país vive un momento de retroceso y que hay que revertir ese retroceso y volver al progreso. Y cuando se habla de retroceso es por los servicios públicos. Usted ve, por ejemplo, que en el aeropuerto hay apagones, que no aparecen libretas de pasaportes, que la mayoría de los servicios han desmejorado. Se nota que inicia el año escolar, pero hay carencias, que la prensa documenta sobre la forma en que inicia el año. En fin, se nota una involución en unos cuantos aspectos. Y lo que planteamos es hacer una alianza que revierta eso. Luego, sobre el tiempo de la alianza, está dentro del plazo de la ley. Porque las alianzas, políticamente hablando, este es el plazo en el que se van haciendo. Tenemos hasta el 10 de noviembre para las alianzas municipales y hasta cinco días después de las municipales para las alianzas congresuales y legislativas. La alianza cambia el panorama político porque en la República Dominicana hay cuatro partidos mayoritarios y tres estamos pactando una alianza para constituir una mayoría electoral. Si se mantuviera esa alianza. Bueno, es que está legalmente constituida y claramente se va a mantener porque hemos pactado en lo presidencial un apoyo a quien clasifique a la segunda vuelta en caso de que no haya una definición en primera vuelta. Hemos pactado en 86 municipios de 158 y en 150 distritos. Es decir, estaríamos abarcando alrededor del 60% de las demarcaciones municipales. ¿Qué importancia tiene eso? Las elecciones municipales son de mayoría simple, por ejemplo. Es decir, que no son como las presidenciales que requieren una mayoría calificada. Un poco la estrategia del gobierno, ¿cuál era? Bueno, después de haberse llevado 56 autoridades municipales de la oposición, 56, 25 alcaldes y 28 directores municipales, el gobierno iba a una relación municipal con 104 alcaldes y 130 directores municipales. Una fuerza significativa a nivel municipal. Ahora, con esta alianza, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? Bueno, que en la estrategia original, ¿qué era? Yo voy a enfrentar una oposición dividida en la que la fuerza del pueblo lleva un candidato, el PLD uno, el PRD otro, por lo tanto, por la mayoría simple, aunque los votos de la oposición me hagan una mayoría, yo cruzo porque esos votos están segmentados. Al nosotros compactar ese voto, pues claramente dificultamos el triunfo en febrero. Y de cara a mayo, ahora, lo que hay es una mayoría electoral en la oposición, porque hay que entender que esta fuerza gobernaron en 20 de los últimos 28 años, y fue porque constituyeron una mayoría electoral. El hoy partido de gobierno nunca había ganado unas elecciones en primera vuelta porque el presidente Hipólito Mejía estuvo cerca de ganarla, pero como estuvo tan cerca, tanto el expresidente Balaguer como la organización del PLD en ese momento le concedieron el triunfo porque la verdad le faltaron pocos puntos para ganar en primera vuelta. Quedó con 49.80, si no recuerdo mal, casi 50. Y el presidente Abinader ha ganado en primera vuelta ahora en la elección del 2020, y quiero dar un dato que es poco debatido. El presidente Abinader ganó con 24.875 votos más de lo que perdió Hipólito en el 2012. Y eso porque... Repite eso. Es decir, la cantidad de votos con la que gana en primera vuelta el presidente Abinader en el 2020 es 24.875 votos más de lo que perdió Hipólito en el 2012, ocho años antes. Eso es por la abstención. Eso es por la abstención. Es decir, el triunfo en primera vuelta se facilitó, además de la división del PLD, del tema de la pandemia, de todo lo que hubo, por una abstención, ¿no?, que fue un 15% por encima de lo normal. Es decir, hubo más de un millón de electores tradicionales que no votaron. Por lo tanto, ahora cuando se habla de una primera vuelta se habla de 2.800.000 votos aproximadamente partiendo de un comportamiento estándar de la abstención que es ronda el 30%. Lo que decimos es que las fuerzas que habían constituido una mayoría históricamente, una mayoría electoral, se han reunido y eso es lo que proyecta una mayor posibilidad de triunfo en la oposición combinado con este dato. En América Latina, desde el 2016 hasta la fecha, han habido 19 elecciones presidenciales. 19. ¿En cuántas de esas ha ganado el que esté en el gobierno? ¿En Paraguay? ¿En Nicaragua, qué cuestionable si hubo una elección? ¿En Venezuela, qué sabemos la situación? ¿En tres? En las otras 16 lugares de América Latina ha ganado la oposición. ¿Por qué? Porque de esa fecha venimos arrastrando efectos de descontento social, de malestar y de crisis. Y con una economía, con un crecimiento como el que estamos teniendo de apenas 1.4 en el semestre completo, digo, de enero a julio, que es un poco más del semestre, nos damos cuenta de que hay un malestar por la situación económica, además del problema de los servicios públicos. Doctor, yo comencé a hacer el ejercicio ayer a propósito del artículo que publicó el doctor Leónel Fernández, pero todavía no lo he concluido. Pero en esas naciones que perdió la reelección, que ganó la oposición, ¿habían candidatos que habían sido presidentes y ganaron? Brasil, por ejemplo, Lula. Ese es uno. Ese es uno de ellos. Y ese es quizás el más emblemático, porque Lula no solo es un candidato... Sino un expresidiario. Un expresidiario que ha ganado una elección después de una campaña brutal y de unos cuestionamientos muy duros que hubo contra él. Ahora, ¿qué llevó a Lula a ganar? Las mismas situaciones, ¿no? Además de un mal manejo de la pandemia, Bolsonaro había inconformidad con la situación. Pero ganó RAS, como decimos los dominicanos, RAS con RAS. Fue 48-49. Bolsonaro todavía, es decir, ganó bastante... Digo, perdió, pero con bastante fortaleza. Bueno, ganaron las elecciones, que es el punto que estamos planteando. Y en otros lugares, el partido de gobierno, cuando no fue el presidente candidato, hubo lugares como Costa Rica, donde el partido de gobierno quedó en tercer lugar, no clasificó. O sea que es un mal momento para los gobiernos. Y ahora en África, en Gabón, ganó la oposición, por cierto, aunque sea una crisis postelectoral después. Es decir, que el fenómeno no solo es de América Latina. En Europa, por igual, han tenido grandes dificultades los ejecutivos para reelegirse. Incluso si usted ve la elección en España, son una elección compleja, ¿no? Y después de pandemia. Ha sido peor. Le digo, en América Latina los únicos casos son eso. Nicaragua, que usted sabe que no hubo una elección porque todo el que aspiraba a la presidencia en la oposición cayó preso en Nicaragua, por lo tanto, no fue una elección libre. En Venezuela, con los problemas que hay, y en el caso de Paraguay, que es el único caso en el que hubo una revalidación. Nantanael, el alcance de la alianza, pero desde el punto de vista de la fuerza del pueblo, porque el PLD tiene más alcaldes que ustedes. Entonces, uno no entiende cómo el PLD va a ceder posiciones a ustedes que le permitan crecer. Pero además, en términos de los senadores, apenas hubo acuerdo en cuatro, y ustedes no van en uno de ellos, en San Pedro Macorís, va a PRD, PLD, pero ustedes van independientes. En las romanas. Perdón, en las romanas. Y con los diputados no se ha dicho nada. Buena observación. Primero, la alianza es uninominal, es decir, es para senadores, alcaldes y directores municipales. Hasta ahora no incluimos diputados, no incluimos regidores, no incluimos vocales. Luego, la alianza va por fase, esta es la primera fase. Y yo creo que esta es una alianza histórica porque estamos hablando de partidos que incluso sufrieron una división en el caso del PLD y aquí se ha dado una reconciliación de alguna manera en un tiempo bastante corto que apenas han pasado tres años. Y creo que para una primera etapa es mucho lo que se ha logrado. Ahora vienen otras fases del proceso de negociación en el que iremos anunciando al país los avances y los alcances de la alianza. En el caso de los senadores, lo que hicimos fue apenas iniciar el nivel senatorial, por eso son tan pocos. Y en el caso municipal también habrá una ampliación de la alianza tanto en lo municipal como en lo congresual. Porque las principales plazas no están definidas. No, bueno, por distintas situaciones. Hoy día, volvemos al tema legal constitucional, hay derechos. Por ejemplo, hay lugares, hay algunas de esas plazas en las que los partidos tienen aspirantes que tienen derechos, que están posicionados. Hay discusiones en otras plazas sobre la conveniencia o no de los partidos de pactar. Es decir, que es un proceso de diálogo y negociación que va evolucionando. Yo diría que estemos atentos y que la vocación de la alianza es ampliarse. Natalia, en dos minutos, y los que dicen como Vinicito Castillo que este es un acuerdo de impunidad, mediante el cual si Leónel gana, van a quitar a doña Miriam, a Jenny, y va a un acuerdo de que los casos de corrupción se van. Las normas con las que se combate la corrupción las creó el presidente Fernández. Pero además, Jenny hoy está en la procuraduría, en el Ministerio Público, gracias a que hubo una ley del Ministerio Público y hubo un presidente en ejercicio que reconoció el talento de ella y de mucha otra persona y se incorporaron al Ministerio Público, porque en la gestión del presidente Fernández que ya llega fiscal en Santiago. Doña Miriam fue jueza de la Cámara Penal en la gestión del presidente Fernández. Por lo tanto, él ha demostrado en su ejercicio que todo lo contrario, promueve esas normas contra la transparencia. Y quiero decir algo, este gobierno tiene 26 funcionarios destituidos por problemas de corrupción y 6 funcionarios electos que han sido deportados. Y todo el mundo entiende que a pesar de eso el gobierno hace un esfuerzo por luchar contra la corrupción y la transparencia, pero tiene esa realidad de que eso está ahí. Entonces, bueno, ¿por qué nosotros tendríamos que hacer un pacto de impunidad? ¿Y por qué no se le dice al gobierno que quizá lo haría para proteger a sus funcionarios? No se le dice. De la misma manera no se debe decir a nosotros porque no lo estamos promoviendo. Ni en ningún momento de la alianza se ha tratado de eso. La alianza no se ha tratado de eso ni se puede tratar de eso. Ni negociaremos, ni plantearemos, ni hablaremos de impunidad ni es necesario. Antanel Concesión, muchísimas gracias por tu participación que se repita. Gracias, Susora. Ahora nos vamos con la doctora Luz Rosa Estrella y su segmento de los martes de Psicología a la familia.